Ya se viene la orden, va a partir Deportes Melipilla, comenzó el fútbol, comenzó a rodar la pelotita La pelota la tiene Sandoval en terreno de Deportes Melipilla Carlos Arias ubicando la pelota Camiseta naranja en esta ocasión, ustedes lo pueden apreciar a Carlos Arias Que en la temporada anterior estuviese defendiendo los colores de San Antonio Unido precisamente O le van cometiendo infracción a Salas La pelota que la tiene a Barca, tira a portería El tiro a portería en 7 minutos de Cristian Abarca No tiene problemas Claudio Santis para quedarse con la pelota Vamos a ver que hace el lateral, que viene a préstamo de San Luis de Quillota El toque corto, toca Deportes Melipilla buscando los espacios Va a llegar primero Moya, se va juntando con el jugador Pérez Pérez y la vuelta completa, el tiro de Pérez Y tiene que ir abajo Claudio Santis en 11 minutos La pelota que se va al tiro de esquina Se va a venir el tiro libre para San Antonio Unido Ahí está Peralta en el centro Va el cabezazo Jerez, cuidado, estaba adelantado, gol Gol de San Antonio Unido Nuevamente los balones detenidos Son el principal problema de Deportes Melipilla Ya abre el marcador, se rompe el cero en el Roberto Bravo Santibáñez Llega Arancibia, sale victorioso el de Deportes Melipilla El pase para Giorgetti, cuidado que puede estar la igualdad en el marcador Está Giorgetti, no, prefirió cerrarse con Abarca Abarca y Sandoval Sandoval que tiene una buena pegada Tiro Sandoval Estuvo a punto Sandoval en los 45 minutos Como lo adelantábamos, va Sandoval con pierna derecha Podría tirar a portería quizás Enviar al centro, 5 jugadores de Deportes Melipilla dentro del área 2 en el rebote fuera Brasés suma un sexto Viene el tiro de Sandoval a portería Moya está solo, nadie lo ve Viene el centro, va pasado para Moya El cabezazo de Moya Queda resentido Moya La pelota que la tiene Pérez Cuidado con Aoli Está Aoli Y Santi que la tira al tiro de esquina en 23 minutos Infracción sobre Arancibia De Mauro Silva Y se lleva Tarjeta Amarilla en 27 minutos Aoli que ubicó la pelota, tiró a portería Pero anula la acción el árbitro cuando la pelota ingresaba Hace un gesto Frank Aoli a la barra de San Antonio Unido Los jugadores se curren Hacia el cuarto árbitro El árbitro va a expulsar a Frank Aoli por el gesto a la barra de San Antonio Unido Que se queda Deportes Melipilla con 10 jugadores Y tarjeta amarilla para Carlos Arias Nuevamente Pérez que lucha y gana El pase para Salas Vamos a ver que va a hacer Salas El pase entre líneas va a llegar Moya Se queja de un golpe de Segovia roja Expulsado Frank Segovia La pelota que la tiene Sandoval Va a tirar Sandoval a portería La pelota que pega en el travesaño Y abandona el terreno de juego Toca Deportes Melipilla Nuevamente Ampuero Que puede inventar Ampuero El pase para Moya Y tocaba de primero en la pelota Que se va por un costado Tuvo la ocasión Deportes Melipilla En los 46 minutos El rechazo largo Estaba adelantado ese jugador Ese jugador estaba adelantado Nada dice el árbitro asistente Arias en la marca Y cabra inflación Y va a mostrar la tarjeta roja Expulsado Carlos Arias Y se termina el partido Se termina el partido Es expulsado Carlos Arias No se ejecuta el tiro libre Lamentablemente lo pierde Deportes Melipilla Finalizado el partido Rodrigo Meléndez Dio su impresión De estos 90 minutos Jugados ante San Antonio Unido Más positivo que negativo Obviamente negativo por el resultado Pero creo Insisto que la actitud La disposición de los muchachos Ha sido lo mejor Creo que hoy Si no me equivoco Habremos generado entre 4 o 5 ocasiones Claras de gol Contra la que tuvieron ellos Y lamentablemente No pudimos concretarla Pero no les puedo reprochar nada Ustedes creo que se dieron cuenta Dentro de la cancha De lo que juegan Cómo manejan la pelota Cuando tienen que presionar Cómo presionan Está faltando ese cachito Que se dice a veces de suerte Entre comillas Para conseguir mejor resultado Pero el funcionamiento Creo que ha sido bueno Y hay que seguir trabajando Parece una frase cliché Pero no queda otra opción Que seguir trabajando En pequeñas cosas Pequeños detalles Que no han marcado la diferencia Y tranquilo Respecto a si esos pequeños detalles Pasan por los balones detenidos Esto fue lo que contestó El técnico melipillano Sí, entre ellos Creo que ya nos han convertido Bastante de pelota detenida Pero es el trabajo El que te va a ayudar A obviamente ir mejorando Cada día más Y después tratar De las ocasiones Que nos queramos Poder convertirla Ahora tendrá dos semanas Para preparar el próximo partido Con Mejillones En el cual lamentará La baja de Arias Y de Aoli Sí, sí Somos un plantel Bastante reducido Así que sin duda Se van a lamentar Somos un plantel Muy pequeño Pero sin duda Habrá gente de recambio Que está con muchas ganas Con muchos deseos Y que están a disposición Así que Nada Trabajar durante estos días Estas dos semanitas Como tú dices Que tenemos Por este receso Que hay de Fiestas Patria Para preparar De la mejor manera el partido Gracias Estamos listos Se jugó la tercera fecha Del campeonato De la segunda división Y estos fueron los resultados Deportes Maipo Quilicura 0 Naval 4 Deportes Ovalle 2 Mejillones 0 Deportes Puerto Mont 1 Mayeco 1 Deportes Melipilla 0 San Antonio 1 Deportes Linares 1 Deportes Valdivia 0 Deportes La Pintana 2 Tras Andino 0 La tabla de posiciones Es encabezada Por Deportes Ovalle Con 9 puntos Seguido De Deportes La Pintana Con 7 unidades Terceros Mayeco Unido Deportes Puerto Mont Y Deportes Linares Con 6 Sextos Tras Andino Deportes Valdivia Y San Antonio Unido Con 4 Noveno Naval Con 3 Décima Ubicación Para Deportes Melipilla Y Deportes Maipo Quilicura Con 1 Punto Sierra Mejillones Sin unidades La tabla De goleadores Es encabezada Por Mario Salgado Con 4 Goles De Naval Le sigue Con 3 Goles Raúl Robles De Mayeco Unido Le siguen Con 2 Goles Javier Parragués De Deportes Puerto Mont Diego Cuellar De Deportes Ovalle Y Javier Jiménez De Mayeco Unido La próxima Jornada La cuarta Disputarse Entre el Viernes 26 Sábado 27 Y Domingo 28 Contempla Los siguientes Partidos Municipal Mejillones Deportes Melipilla Naval Deportes Puerto Mont Deportes La Pintana San Antonio Unido Deportes Maipo Quilicura Deportes Linares Trasandino Deportes Ovalle Y Mayeco Unido Deportes Valdivia